Buenas a todos, estamos aquí Kimesho en Crane y vamos a traeros, pues bueno, una información de que han puesto de momento en el PBE, supongo que luego lo pondrán ahí en normal han puesto una opción para regalar cosas, mirad aquí lo tenéis Gifting Center, centro de regalo no sé si estará perpetuamente o si es por Navidad, pero bueno aquí tenemos las opciones, desbloquear un campeón para un amigo desbloquear una Kim o comprar Riot Points para un amigo todas estas cosas son siempre, como veis al comprar por Riot Points, ¿vale? siempre, lo que sea que vayas a hacer hay que hacerlo por Riot Points como veis, siempre Riot Points no va a dejar comprar un campeón por ejemplo, yo podría regalarle a Don Joaquín si me dejara esta por ejemplo, Zira pero no puedo si quisiera comprarla por puntos de influencia no puedo ¿de acuerdo? solo se puede por puntos Riot y lo de comprar Riot Points pues aquí te dice comprar Riot Points para un amigo seleccionas y te dice dar RPs pero en verdad lo que vas a hacer es comprarlo para mandárselo a él ¿de acuerdo? porque dice que es comprar, no dar aunque aquí ponga dar aquí en la opción general dice comprar Riot Points para ¿de acuerdo? no creo que se puedan comerciar Riot Points bueno pues nada, hasta aquí este pequeño informe para que sepáis que van a implementar si fuera por puntos de influencia estaría más interesante si te digo la verdad o si se pudieran mandar Riot Points de una cuenta a otra pero es que eso favorecería mucho mucho el pirateo el pirateo de Riot Points nada, que espero que os haya gustado y esas cositas y espero que nos veamos prontito en los campos de batalla hasta pronto ahora